Lamentablemente el día de hoy, pese a los esfuerzos de los diversos departamentos de servicios públicos municipales, y en concreto, como lo es el departamento de limpia, quienes todos los días permiten mantener una ciudad limpia y en orden, tal parece que muchas personas se esmeran por realizar actos que no les permitan cumplir bien con sus funciones, como lo es dejar basura mal amarrada o mal organizada, así como tipos de basura, los cuales por su misma naturaleza son difíciles de compactar y de procesar en los camiones recolectores, sin ir más lejos, uno de esos puntos es el que se encuentra a unos escasos metros de la secundaria técnica 18 de marzo, en donde son reportadas casi a diario condiciones deplorables en la organización de la basura, como usted puede apreciar estando solo a unos metros de una de las más emblemáticas instituciones educativas de Salamanca, esto no es impedimento para encontrar este tipo de desagrados, así también se puede apreciar en la esquina de las calles Zaragoza y San Antonio, donde lamentablemente pese a que vehículos de todo tipo comúnmente batallan para dar vuelta hacia dicha calle, es casi habitual encontrar basura mal acomodada, así como desechos mostrencos, los cuales son difíciles de trasladar por el personal de limpia en el municipio. Una de las quejas más recurrentes de los vecinos de estas zonas es la manera en que los recolectores o pepenadores de basura, buscando algún tipo de PET, material o artículo reciclable, realizan sus acciones, pues muchas personas comentan que en su mayoría solo sirven para sacar las cosas que pueden volver a utilizar y aquellas que no son apiladas por ellos a un costado de las bolsas sin ser empaquetadas correctamente de nuevo, por lo que piden apoyo a las autoridades para regular esta práctica por parte de aquellas personas que se dedican a estas actividades y lo hagan de una manera debida. Si bien es cierto que Salamanca el día de hoy pasa por serios problemas de daño ecológico, debemos ser conscientes que las empresas no son las únicas que operan o desechan en el municipio. Nosotros como salmantinos también podemos realizar acciones en beneficio de nuestro medio ambiente empezando por nosotros mismos. Para el salmantino, Mike Nava.